Bueno, seguimos en el stand de Entre Ríos, acá nos encontramos con Jacinto, nuestro representante de Entre Ríos, el Masterchef. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a vos. Bueno, comentamos un poquito de tu experiencia en Masterchef, de todo lo que surgió de ahí en adelante. Y bueno, ahora la posibilidad de estar participando justamente del stand de Entre Ríos. Bueno, la verdad, muy, muy contento, muy agradecido por permitirme estar acá esta tarde. Ya estuve ayer todo el día y como experiencia te diría que es una experiencia única. Le recomiendo a todo el mundo que intente entrar en un programa como Masterchef porque es una cosa increíble cómo te transforma día a día, capítulo a capítulo, si tenés la suerte de seguir en el juego. Y después, bueno, es un montón de puertas abiertas, un montón de posibilidades que tienen que ver con las ganas de cada uno. ¿Estuviste también en otros programas a partir de eso? Sí, he estado en algunos programas de Telefe que tienen que ver con la programación que ya estaba prevista. Y la verdad, como te decía recién, lo más importante de esto es que te abren la cabeza y te abren las puertas para un montón de proyectos, un montón de sueños. ¿Y cómo fue tu carrera hasta este momento antes de entrar a Masterchef? Yo soy un cocinero amateur, nunca cociné profesionalmente. De hecho, mi vida recurre muy lejano a lo que es una cocina. No tengo absolutamente nada que ver con la gastronomía. Cocino para los amigos y para la familia. Y un día me levanté con una locura y dije, me voy a anotar en un programa de televisión. ¿Llegaste a los semifinalistas? Llegaste a los semifinalistas. Llegaste a estar entre los cuatro finalistas, sí. Una cosa increíble. ¿Y ahí te iban preparando? ¿Te capacitaste cuando dijiste, no sé, voy, quedo entre los participantes y empezaste? No, no. Eso es, vos te notás en lo que es la inscripción a Masterchef. Vas pasando los castings, que son pruebas que te van haciendo, hasta que ingresás en el programa. Y después, el formato del programa es desafiarte en cada momento con ingredientes o con algún plato en especial y ver hasta cuáles son tus límites, tratar de llegar a tus límites. Y originalidad plena. Originalidad, tenacidad, perseverancia. A veces uno no gana solamente con capacidades. Me pasó en un plato muy clásico como es un macarrón francés. Es una cosa muy compleja de haber salido del mejor plato de esa prueba sin haber hecho nunca un macarrón. Son cosas que tienen que ver con las ganas que uno pone en hacer las cosas. Otra cosa también es que por ahí los entrerrianos, no sé, porque nos animamos parece a presentarnos a castings o a programas. Y es como que por ahí de repente son muy poquitos los que se presentan, se animan. Y no sé, en tu caso, por ejemplo, pero no sé. En mi caso eran muchos. Es como que yo siento que hay que fomentar un poquito más eso a los entrerrianos. Yo lo digo y lo repito siempre. Ojalá el año que viene haya otro entrerrianos o más de un entrerriano en Masterchef. La experiencia es increíble. No solo para el que la vive, como fue mi caso, sino cómo transforma todo y cómo lleva a otro nivel las cosas. La gastronomía de Entre Ríos es una gastronomía riquísima, con un montón de cosas, de posibilidades, con un montón de historia. Historias que se van perdiendo con el tiempo. Bueno, hoy hay toda una movida a nivel provincial que tiene que ver con poner en valores esta gastronomía. Que tiene que ver con poner en valores nuestros ingredientes, nuestra historia culinaria, la historia culinaria de nuestros antepasados, de la gente, de los inmigrantes. Así que, bueno, estamos en ese camino hoy. Toda gente joven, toda gente con ganas de hacer cosas. Esperemos llegar a buen puerto. Lo mejor entonces para vos acá. Muchísimas gracias por esta nota. Muchísimas gracias.